Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a estar viendo como hacer una barra de vida para el enemigo y que este al desplazarse por la escena no pierda esa barra de vida o que esa barra de vida siga sobre el enemigo en este caso lo que vamos a hacer es, yo tengo solamente en escena un personaje, un player que tiene sus correspondientes scripts para que funcione al darle play la luz que viene por defecto, un plano acá, un quad para hacer de escenario y poco más entonces, lo que voy a hacer ahora, ahí por supuesto la cámara que la puse dentro del player para que lo siga lo que vamos a crear ahora es un enemigo, entonces voy a crear aquí, si ustedes tienen ya modelado en 3D lo importarán, si no lo vamos a ver con una cápsula que le voy a llamar enemigo y lo que voy a hacer es que le voy a poner una textura para diferenciarlo un poco creando un material, create material enemigo algo así y bien, le hice una textura y lo dejé ahí para crear esta especie de enemigo entonces, ya tenemos a nuestro enemigo seguramente le tengan que hacer un control para que se mueva por el mapa para que se mueva por el mapa y eso pero vamos a ver el tema de la vida para hacer el tema de la vida, vamos a crear aquí un UI Slider y en este caso, como yo no tenía ningún canvas creado se me crea un canvas donde tiene, y un Events System donde tiene dentro el slider pero si ustedes ya tienen un canvas al dar clic derecho UI Slider, cualquier otra función se les va a crear dentro de ese canvas ojo ahí, nosotros queremos utilizar algo distinto entonces, si ustedes ya tienen el canvas vamos a suponer que tienen esto así con, no sé la barra de vida del personaje, por ejemplo entonces lo que van a hacer es crear otro canvas van a dar clic derecho UI y le van a decir a canvas entonces se les va a crear otro que le voy a poner aquí canvas 3D por ponerle otro nombre y dentro de ese canvas lo que van a hacer es cambiarle en la función de canvas donde dice render mode le cambian por world space una vez hecho eso nos pregunta a través de qué cámara se va a ver esto y en este caso la cámara va a ser la del jugador esta de aquí ok agregamos la cámara y esto quedaría pronto ahora nosotros tenemos que crear un slider dentro de este canvas 3D vamos a crearlo UI slider este ya no es necesario de hecho voy a sacar este canvas porque no lo estoy usando y voy a trabajar solo con este que está en 3D ¿qué significa que esté en 3D? que si yo desplazo este slider que de hecho no sé dónde está por allá como ven lo puedo desplazar en cualquiera de los ejes y está en 3D es decir que está en este mundo del juego ok lo que voy a hacer entonces para no estar moviéndome así y sin saber por dónde voy es sacarlo es decir arrastrarlo mejor dicho y llevarlo donde está el enemigo dentro del enemigo una vez hecho eso simplemente me he parado dentro del slider me vengo aquí arriba donde dice rect transform y le digo en reset position de esta manera si yo me acerco al enemigo bueno igual esto va a estar súper enorme volvemos a sacar el slider y lo volvemos a poner dentro del canvas 3D y como ven la barra ahora está donde está el enemigo gigante sí pero eso lo modificamos fácil desde la escala le vamos a cambiar la escala a 0.05 creo que sigue siendo mucho 0.02 0.02 y ahí creo que está bien igual puede ser más chico 0.01 vamos a dejarlo en 1 no me convence y estoy perdiendo tiempo con algo que es solo detalles bien una vez que tengamos esto y como ven está arriba del personaje de hecho si se fijan aquí abajo tengo la escena de juego si yo muevo perdón antes de nada vamos a poner este canvas 3D dentro del enemigo entonces de esta forma si yo muevo el enemigo como ven se mueve con la barra que tiene arriba y ahora si se fijan aquí debajo que tengo el juego si el personaje está acá y lo muevo la barra va con él la barrita esa de vida va con él y si lo giro se rota con él ok ahora esta barra me voy a acercar por acá ahí esta barra tiene varias cosas que tenemos que modificar por ejemplo dentro del enemigo tenemos el canvas dentro del canvas tenemos el slider que es la barra esta de aquí y dentro tenemos sus distintas opciones que es background el fill area que es esta zona de acá que está digamos delante del background y el handle slide que es este círculo que lo voy a hacer desaparecer no lo preciso ok volviendo al slider aquí debajo en estas opciones nos dice que el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 1 en este caso quiero que tenga este enemigo una vida de 100 así que le voy a cambiar al valor máximo de 100 y una vez hecho esto quiero que empiece con esa vida al máximo entonces valor 100 como ven aquí la vida la barra cambió pero ahora tengo un pequeño detalle que es que como no tiene el círculo grande que estaba por acá me queda como un espacio que no hay nada entonces eso lo vamos a corregir desde el fill area llevando más hacia el centro esto más o menos por ahí y agrandando su escala en x y yo diría que esto sería un 1.08 0.07 vamos a dejarlo en 0.07 de esta manera cubre todo ahora cuando nosotros cuando el enemigo pierda vida vamos a bajarle aquí el valor este como ven esto es la barra de atrás el background y este es la barra de adelante el fill area vamos a ir al background y le vamos a cambiar este color por algo más oscuro algo así quizás negro no me gusta mucho así que un color así está bastante bien eso es a elección de ustedes nomás luego en el fill area vamos a entrar dentro del fill area aquí tenemos una pequeña flechita le damos ahí y el fill lo cambiamos aquí en color por el color que quieran darle en mi caso le voy a dar una especie de rojo así que va a ser por acá más o menos ahí está bien ok volvemos a acomodar esto volvemos al slider y nos vamos aquí y le volvemos a subir la vida esto lo que va a hacer es que cada vez que pierda vida va a estar haciendo esto y recuerden que el enemigo siempre se puede mover con esa vida o esa barra de vida sobre él si nosotros tuviéramos otro enemigo voy a hacer otro enemigo este otro enemigo tendría y tiene toda la vida por ejemplo como ven ahora este tiene toda la vida y este tiene menos vida ok voy a sacar este y vamos a seguir con esto una vez hecho esto de hecho voy a sacar el ahí va ok una vez hecho esto vamos a volverle la vida a 100 por aquí bien y ahora lo que tenemos que hacer es que esto funcione de alguna manera entonces para que funcione es similar a lo que vimos en el video de vida o de maná creo que era el otro este pero es más parecido al video de barra de vida para el player entonces vamos a crear una script quédate si ya script dato enemigo podría ser datos también pero bueno vamos a dejarlo como dato vamos a abrir la script bien una vez que abrimos la script lo que vamos a hacer es bueno yo voy a eliminar todo esto y voy a poner un public void perdón un public int que va a ser vida enemigo en este caso podría ser float también pero por ahora lo voy a manejar con números enteros bien una vez hecho esto también queremos que esto se represente en algún lado entonces aquí voy a poner un public slider no me va a dejar así que vamos aquí arriba del todo y vamos a poner using unity engine punto UI cerramos punto y coma y ahora si me va a dejar aquí poner un slider bien este slider va a ser la barra que va a representar esta vida del enemigo entonces aquí le ponemos barra vida enemigo de esta manera para que se entienda mejor ok entonces ahora nos venimos aquí abajo y hacemos un void update ok en donde vamos a decirle que la vida de el enemigo en este caso esta vida que está aquí se va a representar en esta barra de aquí es decir que vida enemigo perdón al revés que barra vida enemigo punto value porque recordemos que es el valor voy a trabajar con esto así recordemos que es el valor del slider aquí un poco más abajo opa ahí bien recordemos que es este el valor con el que estamos trabajando entonces aquí le decimos que la barra vida enemigo que es este slider punto valor value que es esto de aquí va a ser igual es igual a la vida enemigo vida enemigo entonces esto es lo que hace que constantemente se está actualizando el valor de la barra el valor que tengamos acá con la vida con respecto a la vida que tiene el enemigo es decir que si el enemigo tiene 100 de vida va a estar al máximo si el enemigo tiene 50 de vida entonces la barra va a detectar que la vida del enemigo es 50 entonces se va a poner en un 50% o sea se va a poner aquí a la mitad bien entonces esto ya estaría ahora nosotros tenemos que decirle que pasaría si por ejemplo que pasaría si llega la vida cero etc dependiendo del enemigo además de una forma de que reciba daño esa forma de que reciba daño es que bueno si algo le impacta entonces va a perder vida y vida va a ser lo que vaya quedando entonces para hacerlo de alguna forma para representarlo de alguna forma lo que voy a hacer es crear aquí un public int damage ok esto lo hago solo para que se represente de alguna manera lo que voy a hacer en este caso es que cada vez que yo apriete la tecla E le vamos a causar un daño al enemigo para poder visualizarlo mejor bien guardamos el script y una vez hecho eso nos venimos aquí al enemigo y le ponemos la script de datos enemigos aquí nos pregunta el damage no va a estar pero la vida si así que decimos que la vida va a ser de 100 y la barra de vida del enemigo va a ser el slider que creamos aquí vamos a abastar ese slider y listo ahora yo le voy a agregar aquí un daño de 10 esto es solo para demostrar como funcionaría si yo a esto le doy play vamos a darle play supongamos que el enemigo tiene un movimiento que patrulla o que no sé detecta al jugador o que detecta al jugador voy a sacar un segundo esto porque molesta bien supongamos que lo que está pasando es que el enemigo se está moviendo por el mapa ok está por ahí paseando detecta al jugador se le acerca al jugador y como ven la barra de vida permanece en donde está ok pero vamos a suponer que el jugador le hace daño entonces le a ver si puedo hacer esto más chico que no moleste ok supongamos que supongamos que le hace daño entonces como ven le baja la vida me voy a acercar más y supongamos que le estamos pegando entonces cada vez que le pego le baja la vida si el enemigo saliera corriendo al determinar que tiene no sé el 50% o menos del 50% de vida como ven si yo lo alejo mantiene esa barra sobre él de esa manera tendríamos vida sobre el enemigo este tutorial va a quedar hasta acá por supuesto esto habría que si fuera un enemigo habría que pulirlo habría que decirle que bueno se mueva por el mapa que en vez de que se reciba daño el mismo por existir que sea el player el que le aplica ese daño pero bueno eso ya sería para otro tutorial lo voy a dejar por acá esto era solamente para ver la barra de vida sobre el enemigo y ver que si funciona cuando recibe daño vamos a verlo de nuevo y mientras les voy a ir diciendo que si les gustó y les sirvió no olviden dejar su like suscribirse activar la campana y nos estaremos viendo en un próximo video y